Buenos amigos, les saluda el padrino Don Brulli MC, para felicitarles en la semana y el día del amor y la amistad. Que viva el amor, que bello es, sí. Y bueno, esto, la canción de A Ti Volveré, que me ha dedicado al amor, del primer compendio musical que hice, que se llamó Ahora es mi tiempo. Pues, el tema de A Ti Volveré, yo lo hice pensando en ese amor de pareja, de noviecito, de escuela superior, que hallaron lo que a esa edad se considera amor, compartieron tiempos juntos y alegres, y ese amor bonito de escuela, cuando va poniéndose como más serio, más comprometido. Y es la situación de dos amantes, que aunque no tienen experiencia, y no tienen las ventajas que podrían tener cualquier otro, deciden separarse por un momento, porque, pues, el varón se va. Se ha enlistado en las Fuerzas Armadas y se va de viaje para regresar después de haber conquistado un bootcamp y volver por su amada. Y aunque va hacia la guerra, pues, el sacrificio que está haciendo es por amor. Y en la canción le promete que a ella volverá, a Ti Volveré. Y en esa fue que yo compuse esa canción. Espero sea del agrado de todos ustedes. Y que viva el amor y la amistad. Es muy duro para mí el decir adiós, pero tengo que irme a otra nación. Tengo que irme, pero volveré y en tus brazos de nuevo me tendrás, mujer. Tengo que cumplir con mi nación, en cuerpo, alma y corazón. Por eso frente a frente te quiero decir, adiós, mi vida, me tengo que ir. Pienso que mi alma se va a destruir, pero no, yo voy a sobrevivir. Cuando muy lejos esté de ti, no creas que te olvido, solo pensaré en ti. Cuando juntos estemos, tú y yo, acabaremos lo que nunca se terminó.